¡Suscríbete! Tú podrás con Dios caminar, Él te da fuerzas para conquistar Si sientes que ya no puedes más La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento La fe no admite dudas y no cruza los brazos No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando Busco entre todos mis hijos a alguien que desea adorar Porque en medio de esa alabanza mi gloria descenderá Quien perfume mi trono como incienso llegue hasta aquí Yo recibo adoración sincera de un alma humillada que se postre ante mí Yo busco un adorador que me adore el espíritu y verdad Oh, yo busco un adorador que no se rinde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!